Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora se realiza la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar se encuentra nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela que es presidida por su primer vicepresidente Diosdado Cabello junto a la dirección nacional del PSUV. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos a toda Venezuela desde la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en su acostumbrada reunión semanal donde evaluamos, revisamos, atendemos todo lo ocurrido, las agendas, nuestra agenda de actividades y para esta semana tenemos pues un anuncio extraordinario. Hoy, en horas de mediodía, el Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado sobre el referéndum consultivo que ha llamado la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional dirigida por el hermano Jorge Rodríguez, un referéndum consultivo para evaluar las tareas, las formas de acción, las propuestas que nuestro pueblo puede hacer sobre temas particulares en lo referente a nuestra Guayana Ezequiva. Guayana Ezequiva que nadie, nadie duda a estas alturas, ningún venezolano, de cualquier tendencia política, no importa la que sea, pues duda en este instante que la Guayana Ezequiva es de Venezuela, pertenece a Venezuela, históricamente le ha pertenecido a Venezuela y además históricamente le seguirá perteneciendo a Venezuela, es de Venezuela. Como todo referéndum, pues tiene algunas preguntas, hoy el CNE las ha anunciado, yo me voy a permitir repetir las preguntas para que si algún venezolano no la ha escuchado pueda escucharla por esta vía. Tiene cinco preguntas, un buen número, cinco preguntas. La primera, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Ezequiva? Primera pregunta. Dos, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Ezequiva? Tercero, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Ezequiva? La tercera pregunta. Cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Repito esta pregunta, esta pregunta es bien interesante. Esta, las otras también, pero esta es interesante. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Ezequiva y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bueno, cinco preguntas, cinco preguntas que serán llevadas a consulta de todo el pueblo de Venezuela el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre el pueblo será consultado y ahí pues saldrán algunos resultados y verdaderos mandatos del pueblo al gobierno verdaderas instrucciones del pueblo al gobierno manifestados a través del voto popular manifestado a través de la expresión de nuestro pueblo protagónica, participativa y altamente democrática. es un ejercicio que contempla nuestra Constitución. Recuerdan aquí cómo se tomaban las decisiones antes y lo que está y se pretende es que nuestro pueblo diga y el Estado obedece porque el tema de nuestra Guayana Ezequiva no es un problema solo del gobierno es un problema de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Creo que eso está muy claro. Aprovecho también para saludar que en el día de ayer estuvo el compañero presidente Nicolás Maduro en México, en Palenque, una cumbre sobre el tema de la migración. Una muy buena jornada el presidente de México, López Obrador invitó allí a algunos presidentes que están siendo de naciones, de países que están siendo afectados por las distintas políticas que el imperialismo ha aplicado sobre ciudadanos de esos países. Allí hubo temas muy importantes, el primero, uno de los primeros que se trató el tema de las sanciones y la necesidad que Estados Unidos retire de manera absoluta todas las sanciones que contra Venezuela y otros países tiene porque esa es la principal causa de migración. En números más, números menos, en los últimos tres años han retornado a nuestro país más de 900 mil venezolanos que estaban fuera de nuestras fronteras. El gobierno, la revolución bolivariana, el Estado venezolano le ha garantizado con el plan Vuelta a la Patria a 400 mil de esos 900 mil que se fueron pues con la campaña mediática internacional contra nuestro país. Creyeron que afuera estaba el sueño americano. Algunos pueden todavía pensar eso. No hay nada como la tierra donde nosotros nacimos, no hay nada, un abrazo en familia, no hay nada como un feliz año abrazado unos a otros, padres, madres, hijos, hermanos. Y por supuesto, el combate, se trató allí el combate de las bandas que promueven la migración, que tienen como negocio el coyotismo pues. Ustedes saben que sectores del Partido Voluntad Popular son los que llevan, del partido no, de la agrupación fascista Voluntad Popular son los que llevan adelante esta operación Esmolazqui, Julio Borges, Vecchio, Lester Toledo, son los que cobran Leopoldo López, son los que cobran Juan Guaidó, son los que cobran por cada venezolano que cruza la frontera. Tienen una beca pues, una gran beca tienen allí. Y bueno, allí el presidente hizo reuniones bilaterales con el presidente Petro, con el presidente de Haití, directamente, con el presidente López Obrador, y esa diplomacia de paz, siempre, 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 adelante, siempre, siempre adelante. Bueno, es inevitable también, ustedes saben que ayer la oposición hizo un evento, una actividad que tienen ya un año o un poco más anunciándolo, ¿no? Y desde el principio, dada la condición en la cual se estaba organizando, podía visorarse el resultado final. Es la crónica de un fraude anunciado. todas las características y las condiciones de un fraude que se manifestaron en el día de ayer, pero es un fraude que, que, inclusive, es una burla para los 600 mil, alrededor de 600 mil personas que fueron a votar. Porque, eso es un buen número, 600 mil personas por una primaria. Es un buen número. Y partir de ahí, desde una base sólida, pero ellos no, ellos se, prefieren mentir y tratar de inflar unos números hasta niveles que nadie puede creer porque además no tienen ninguna, ninguna lógica matemática, no tienen ninguna lógica electoral, mire, no tienen ninguna lógica ni siquiera existencial, es como que no existiera. es muy bueno para la propaganda haber agarrado 10, qué sé yo, 10, 12 centros por estado y llenar eso de gente y para la propaganda eso es bueno, pero el país entero es testigo porque lo hemos visto en las redes sociales de la cantidad de centros donde no había nadie y no le estoy hablando que no había nadie a las 5 de la tarde, no, que no había nadie ni a las 11, ni a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4, que es desconocer lo declarado por ellos mismos durante toda la campaña de las inconsistencias que había, es desconocer lo que el pueblo vivió, pero bueno, yo creo honestamente que esa dirigencia opositora no termina de entender. Miren, mientras más alto sea el número que inflen, mucho peor para ustedes, se van a caer a cobas, a mentiras, se van a caer a cobas, a mentiras, mientras más tratan de inflar los números, mientras más tratan de mentir, eso va a tener un impacto mayor sobre ustedes. Yo repito, 600 mil votos, es un número importante, 600 mil, sí, un número importante que es lo que pudieron haber movido durante el día. Y es una gran operación mediática, fíjense que la gente que decía que no había condiciones, qué sé yo, papá, hoy declaran que es una maravilla, ¿no? O la gente que ayer dijo que el voto en el extranjero era 70 mil, hoy salen diciendo que son 140 mil, multiplicaron por dos de una vez, y que en Venezuela la votación iba a estar entre 6 y el 8%, hoy no, hoy dicen que se sobrepasaron todas las estimaciones, qué maravilla, llegaron al 12% o al 10, no sé cuánto. Se caen a mentiras, es imposible, es imposible. El mismo señor que está al frente del fraude, el señor Casal, que tendrá pues que seguramente responder por esto, dijo a las 9 y cuarto que el 70% se había instalado de las mesas, después no dijo más nada sobre eso, se instalaron al resto, no se instalaron, nosotros sabemos que no se instalaron todos los centros, el pueblo sabe que no se instalaron los centros, el pueblo no sabía dónde iba a votar, ¿existen los cuadernos con los que la gente votó? No, no existen, se puede contrastar el cuaderno con el voto, se puede contrastar, ¿es posible hacer eso? No, entonces quienes han pedido elecciones libres, transparentes, creíbles, verificables, hacen un mamotreto que no es ni transparente, ni creíble, ni verificable, ni es una elección, ellos mismos, ahora, ¿contra quién es este ataque? Este ataque, si no se han dado cuenta, esto no es problema de nosotros, por supuesto, yo solo alerto, alerto, si no se han dado cuenta los partidos tradicionales, que esto es un exterminio contra ellos, se los digo por aquí, ustedes que se quejaron que Chávez los golpeó, que fue Chávez un antipartido, les están pasando por encima de los partidos, los están desapareciendo, las peleas internas entre ellos son terribles, tanto que un candidato que tenía alguna oportunidad de ganar, Próperi desistió pues, ante el ventajismo, es un evento que no fue organizado por una comisión electoral, sino por Súmate, Súmate, organización, ¿quién es Súmate? Súmate al imperialismo norteamericano, de manera que lo que están tratando de imponer y quien está detrás de toda esta operación es Estados Unidos, ahora, de los resultados, digan el número que quieran, ahorita, en este momento, se están debatiendo, fíjense, ahorita se estaban debatiendo, porque alguien dijo que tenían que llevar a dos millones y medio el número de votos, pero bueno, que esos dos millones y medio eran dos millones para la señora María Corina, ella no aceptó porque eso significaba bajar del 95% que a ella le habían asegurado a un 75%, viene una pelea, ¿por qué no han dado más resultados? En verdad, el resultado que salió ayer es el resultado total, esos 600 mil votos, ese es el resultado total, de aquí para adelante lo que viene es inflarlo, inflarlo, revivieron, revivieron en un solo evento la figura extinta del acta mataboto, le metieron un electrochoc y volvió a respirar y a latir el corazón del acta mataboto, ¿y quién monta la trampa? No fueron los adecos, para que ustedes vean, se la hicieron a los adecos, pero ese problema de ellos, repito, no es problema nuestro, no es problema nuestro, es un fraude, es un fraude que atenta contra la democracia verdadera, y lo peor de eso es que, es que, yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido, no hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1, posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial, así esté vestida, arregladita, peinada, no hay ni una sola posibilidad, esto lo venimos diciendo, ahora, ¿qué quieren? violencia, todo esto es para generar violencia y un plan de desestabilización al país, van a volver otra vez a la guarimba y a la violencia que ha sido rechazado por su propia gente, van a volver, respeten a los 600 mil que votaron, háganle un reconocimiento a los que fueron a votar, que gente opositora, muy bien, gente opositora, pero lo que están haciendo los deja, los deja muy mal, los deja extremadamente mal, hay cosas que destacar, cuánta campaña de ellos dijeron que nosotros estábamos preparando violencia contra los centros, cuántas veces lo dijeron, ¿cuáles fueron los hechos de violencia? Nada, las peleas entre ellos, una pelea por Tachir, una por Cogedes, una por el Zulia, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso, en paz, porque nosotros no tenemos nada que ver, la violencia la generan ellos, la violencia la genera la oposición y toda la campaña, bueno, que tenían de alguna manera para atacar su propio proceso. ayer el señor del CNE dio unos números y dijo esto corresponde al 26%, no ha habido más números, y entonces le echaron la culpa al Estado venezolano porque no tenían conexión y ellos no hicieron un proceso manual, papel por papel, caja por caja según, supuestamente, yo tengo como contabilizaban los votos, hay unas imágenes que son, ¿cómo se llama? Palito, 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 así la tenían. Ahora, ¿cómo inflan la votación? ¿Cómo la van a inflar? Fácil, con plata, sin escrúpulos, sin escrúpulos. Uno que está metido en esto de la política y de alguna manera tiene contacto con mucha gente de la oposición, a mí me ha llegado un que quiero compartir con todos y todas. Un audio de un municipio de Venezuela para explicar cómo se aumenta la votación, para que vean que esto no es una fábula, tengo los nombres de los que están hablando, si alguien está interesado, pero no es sólo ese, el gozo de la rueda de prensa no está para hablar del tema de este evento opositor, pero me llegó y me parece curioso la forma como descarada, como ellos dicen póngale tanto y quítale tanto y olvídate. Y eso no lo estoy diciendo yo, es un elemento de prueba, está la orden para cualquier ciudadano venezolano que así lo quiera, con los nombres. Fue en un municipio del estado Bolívar, un alcalde, repito, tengo los nombres, el alcalde del municipio Bolivariano Angostura, Ciudad Piar, y como dice uno al que le caiga le chupa, ¿tenemos eso? Vamos a escucharlo para que el país todo y el mundo todo vea de lo que es capaz de hacer la oposición venezolana en su locura de engañar a la gente. Pongan un poquito de seriedad en el tema, este pueblo no merece más engaño, ustedes han hecho que su propia gente se les vaya, cosas como esta son los que lo alejan más. Vamos a escuchar este audio. Adelante. Aló. 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 Adelante, escucho. Mira, a ver, se contaron los votos, en la caja hubieron 201 votos, 92 Superlano, 81 María Corina, 25 Carlos, Carlos Prosperi, uno de Chisolózano y dos nulos. Cuando no coincidió con la firma, vea lo que pasó, hubieron cinco, cinco nada más, cinco trabajadores de Corpo de León que hablaron con Carolina que no iban a firmar y ellos votaron. Pero los otros votos, el único que manipuló los tarjetonos se llama Crisanto. Entonces, ellos en vista de que no, yo digo, ¿qué pasó aquí? Pues si no coincidió. ¿Tú sabes lo que es que hay que quedarse tranquilo y decirme, bueno, Nieves, esto no se puede estar diciendo aquí en el pueblo porque nos va a perjudicar. Pero vamos a tener que impugnar. Yo le dije, yo, con mi experiencia, yo dije, bueno, vamos a impugnar. Impugnamos en una hoja blanca y impugnamos porque no coincidió en la caja con la firma y firmamos todo. Pero el acta de escrutinio está blanquita con la firma de ellos. ¿Me estás entendiendo? Yo no le dije que me tocara las actas, pero están firmadas por ellos. Bueno, entonces le vas a poner 100 votos. Ay, coño, la madre. Le vas a poner 100 votos, huevo. La cuestión es que yo le he quitado un fruto al acta que se hizo en la hoja blanca. No importa, no importa, le pones 100 votos. ¿Le pongo? 100 votos, 100 votos más. Ah, a 192 le pongo. 192. Ok. Y mandas esta vaina sellas esta mierda y listo. Lo que vas a mandar son las actas, no vas a mandar más nada. Perfecto, perfecto. Por eso fue que ellos son bien brutos. Porque ellos hubiesen sido entrenados y me dicen, mira, yo no le tele los ojos a Carla, cuida con el acta de su timbre, porque esta sí es válida, porque uno tenía que llenarla. Poner los resultados y abajo en la observación era que uno iba a poner un incidente. Así, tira y pongan. Es correcto, entonces tú le vas a poner y desaparece la hoja blanca, ¿sabiste? Perfecto. Le pones 100, sí, 100 votos más. Ok. Dale. Dicho. Me pones 100 votos más. Porque la hojita está firmada pero en blanco. Eso es vergonzoso. Es un fraude. Es un fraude electoral. Pero es un fraude electoral que va a permitir acabar con los partidos tradicionales. Y mírenme a mí defendiendo aquí Acción Democrática y Acopey. No, porque es contra ellos. Porque eso a nosotros no nos afecta en nada. Eso no nos afecta a nosotros en nada. Es un problema de ellos. Ahí está un alcalde que es, creo que de voluntad popular. Tengo todos los nombres de la persona, de la señora que habla, de este señor. ¿Quién me lo envió? Yo tengo amigos en muchos sitios, pues. preocupado, un opositor. Ese no es un chavista que me mandó eso. Eso no es un chavista que me envió eso. Vergüenza. Vergüenza. Y son los que van al mundo a decir queremos elecciones libres, transparentes, creíbles y verificables. ¿Cuál verificable? sobre el acta mataboto. La criminalización de un evento puro de participación popular, protagónico, por vagabundos que hacen esto. Por eso yo digo respeten a los 600 mil que votaron. Respeten a los que creyeron en eso. y deberían partir de lo que verdaderamente ocurrió. Y a raíz de ahí nosotros perdimos las elecciones del 2015. ¿Qué hicimos nosotros? Nos sentamos y vimos, mira, ¿a dónde fallamos? Aquí, pa, pa, pa. Y nos, bueno, dos meses, tres meses casi encerrados verificando. Pero partimos de haber perdido. Si nosotros no hubiésemos caído a coba y a, y no, nosotros ganamos, lo que pasa es que los resultados son otros. No estaríamos ahorita en el gobierno. Nosotros fuimos un profundo, un profundo debate autocrítico sobre las cosas que había que cambiar. Pero eso lo hicimos nosotros, ustedes no pueden, primero porque están divididos. El que crea que esto va a unir a alguien no va a unir a nadie. Porque los que hoy andan detrás de esta señora que no va, que quede muy claro que no va, bajo ninguna circunstancia no va. Hoy, los que andan detrás de ellas, hace ocho meses decían de todo, intransigente, desquiciada, una cantidad de epítetos y adjetivos para calificarla. Esa es la política que practica la oposición. Ahí no hay principio. Pero van por ustedes, desaparecen esos partidos. Y desaparecen aún más cuando sale el señor Próperi de una declaración y después sale el dinosaurio de Ramos Alúa a dejarlo solo. Es vergüenza. O la pelea que tienen en Primera Justicia. Porque Julio Borges y Juan Pablo Guanipa están locos por salir corriendo y tomarse la foto con esta señora, pero hay un sector de Primera Justicia que no, ya están a punto de dividir. Bueno, ya de Primera Justicia tampoco existe. No se puede dividir lo que ya no existe. ¿Qué es eso? Se queda ahí y no se queda ahí porque después la señora hace sus coordinaciones y llama a un tal Solano, yo sé quién es Solano también, tengo nombre completo de quién es Solano, y lo llama, es de 20 para verificar y el señor le hace una contrapropuesta para no quedar mal pues antes de sacar el acta. ¿Tenemos ese audio? Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando. Aló, Aló, ya resolvi con un Solano, pero que le dije a Solano. Aló, pero no te escucho. Ajá, yo le dije a Solano y no fue usted que me sugirió esto, yo le dije a Solano, le mentí al alcalde, le dije que eran 192 votos y 91 todo igual, lo hubo que aumenté 100 a a super largo y me dijo llénala con eso, ya le dijiste a él llénala porque me estaba diciendo que lo aumentara a 200. ¿Ya? No. Sí, me dijo aumentale a 200 y póngale a María Corina 50. No, no puede. No, no, o sea, no. Pero los 81 tiene que aparecer. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo, bueno, llénalo así como tú le dijiste ya al alcalde porque ya le dijiste. Oíste, aquí le dije a él. ¿Y muere todo ahí? Exacto. Dale, dale, no vayas a meter nada de las papeletas, nada del libro, nada... Tranquilo, que tú no estás hablando con Katerina, dale. Dale, coño, tu madre. Dale, pues. ella habla, ella habla con un tal Solano, y Solano, en vez de indignarse, le dice, no, vale, ponle 200, y me le pone 50 a esta señora. Eso lo hicieron en todas partes, en todas partes lo hicieron así. Y esto está a la orden de cualquier ciudadano que así quiera hacer uso legal de este... de esto que me enviaron. Porque es muy delicado, la figura del fraude la logramos nosotros minimizar. Yo recuerdo que un difunto, Enrique Mendoza, era un experto en fraude. Enrique Mendoza, cuando no había cactahuellas, ponía a la gente a votar y terminaban sellando con el codo la huella digital. Con esto, la huella digital. Enrique Mendoza. Cuando el CNE, después de auditorías, porque eso es un sistema, los sistemas tienen, ¿cómo se llama? Auditorías internas, se hace, aquí hay una falla, y esa falla fue corregida ¿con qué? Con el cactahuellas. El cactahuellas es lo único que permite un voto por cada persona. Una persona, un voto. Eso es lo único. Lo demás es puro diálogo, ¿eh? No, no, yo cuido, yo cuido, yo cuido. Este señor alcalde, esta señora y este señor Solano no respetan a los que fueron a votar, a los que creyeron en ese proceso a los 600 mil que fueron a votar. Ahora, yo estoy diciendo algo que nos sorprende a nosotros, a mí no me sorprende eso de los sectores opositores, no me sorprende para nada, es el comportamiento rutinario, normal, son los que salen diciendo, hay fraude para no reconocer cuando pierden. Dicen, mañana presentamos las pruebas y no presentan las pruebas nunca. eso es una realidad que está en la oposición. ¿Qué va a venir ahora a decir Estados Unidos, porque Estados Unidos está detrás de todo esto, es el que está moviendo la plata para todo esto? ¿Qué va a venir a decir ahora, este, porque resulta que de un proceso interno que para el mundo no existió, normal, una, somos, somos, una animiedad, el único país del mundo que se pronunció fue Estados Unidos. Ya, por supuesto, la gran campaña viene ahora, salen los antiguos detractores a decir, qué maravilla, llegamos a dos millones y medio, mentira, saben que no pueden, saben que no pueden, si el 70% de las mesas de los centros no se viste a las 9 y cuarto, ¿cuántas horas votaron? Mira, hay centros, hay centros, yo he visto las actas, he visto actas, donde ponen a votar a una persona cada 30 segundos, ¿dónde? ¿dónde pueden hacer eso? Perdónenme, ¿cómo? Y son los mismos que tienen años diciéndonos, no, no, vamos al voto manual otra vez, voto manual, aquí nosotros tenemos al mejor CNE del mundo, al Consejo Nacional Electoral, nuestro, Consejo Nacional Electoral de todos los venezolanos y las venezolanas, donde vota una persona, una persona es un solo voto, de manera que ese desastre anunciado se cumple, eso es, eso es tal cual García Márquez, ¿eh? Tal cual, en vez de una muerte crónica de una muerte anunciada, crónica de un fraude anunciado, hoy están patas arriba, no hayan cómo explicar, estas alturas no han salido, a estas alturas están tratando de justificar, no, y alguien dice desde adentro, no, solo podemos llegar hasta 1.4, 1.6, porque si no quedamos en evidencia, no, tiene que llegar a 2.5, porque la señora quiere 2.5, porque ella quiere un mandato popular, mandato, mandato tiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es Nicolás Maduro, ahora, ellos le siguen cayendo a coba a su gente, ellos le siguen cayendo, ahora sí, no sé qué, no va, esa es la verdad, que no va, no hay manera a estas alturas que pueda ir, ¿por qué? Porque aquel que violó la constitución y las leyes recibe las sanciones que la constitución y las leyes aplican, y esto inclusive que están haciendo es una nueva violación a la constitución y a las leyes, por eso yo, este material está a la orden de cualquier persona que así lo necesite para que, bueno, reclame lo que tenga que reclamar donde tenga que reclamar. También, debo decir, volviendo a lo nuestro, perdí mucho tiempo ahí, ¿verdad? ¿Ah? Ajá, pues, esta semana nosotros hicimos 241 encuentros organizativos, 34 marchas municipales, hicimos las marchas también, hicimos, participó la mujer venezolana en la marcha, en las marchas de, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? Cáncer de mamá. Cáncer de mamá. Yo vi en Nueva Esparta, había a Alessandrelo acompañando, ¿ah? Y vi en Yaracuy también vi a la gente marchando. Falcón, Víctor. Hubo jornadas de formación, 155 jornadas de formación, 624 reuniones y asambleas de bases, 555 cafecitos, 78 sancochos, 251 despliegue social, 6 murales por el Ezequivo. Estoy quedando, tú vas a agarrar candela ahorita, dijeran, dijeran, ¿por qué? Porque la tarea que tenemos ahorita es el referéndum consultivo por nuestra Guayana Ezequiva. ¿Ah? Tenemos fecha. Fecha y pregunta, pues fecha y pregunta. Y se hicieron 339 actividades de la conformación de las unidades populares para la paz. Un gran esfuerzo, se movilizaron 219.378 personas y realizamos 2.343 actividades. Ya sobrepasamos los 4.625.735 personas movilizadas en todas estas actividades. Y seguimos, seguimos. De aquí nos vamos para una actividad y vamos, esta semana convocamos una gran marcha el día jueves en apoyo a Palestina, a que paren la masacre, que el Estado de Israel detenga la masacre que sobre el pueblo palestino está ejecutando y nosotros vamos a hacer esa marcha en Caracas el día jueves. Y seguimos desplegados por toda Venezuela. En movimiento. Que no nos detenga nada, que no nos distraiga nada, sigamos avanzando y allá los fraudulentos con su fraude. Que le expliquen a su gente como este le dice me le pone 100. Esa persona existe, yo no la estoy inventando, es el alcalde, es el alcalde, esa conversación existe, ese centro de votación existe, ese centro de votación nucleado existe y ese fraude existe. Prueba, prueba. Yo les decía a los compañeros en matemáticas hay un principio que se llama reducción a lo absurdo. Usted presume que algo es bueno y si usted con una serie de argumentos lógicos uno basta que uno solo salga malo ya el argumento que usted había considerado queda desmontado. Y eso es lo que ha ocurrido, ellos van a decir mi cosa pero ahí tienen una prueba tengo más. Mejor dicho tenemos más. y el que crea o no lo crea vea lo que está en las redes, escuche lo que está en las redes de los reportes de los centros de votación que ellos pusieron. Escúchelo pues, véalos. Y van a decir que votó uno cada 30 segundos. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacen? Ah, fácil, súmale 100, no 200, pero a la otra me le pone 50. y el alcalde dice no, ella no. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo que estaban tratando era de sobrevivir. Porque si tú votabas por Superlano, los votos de Superlano se le sumaban a la señora María Corina porque ese fue el acuerdo entre ellos. Pero, pero no es lo mismo votar por Superlano y que se le sumen a que tú votes por María Corina. Directo. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces lo que quieren era diferenciar. Diferenciar. Comenzó el béisbol profesional y comenzó ganando los tiburones. Yo dije que no iba a decir eso, ¿vale? Porque no me parece, no me parece, o sea, sí, es como muy poco objetivo. Pero bueno, ganaron los tiburones en el primer juego. Para que se enteren, al que no sepa, al que no sepa ganaron los tiburones. Por lo menos no nos vamos en blanco esta temporada. Dos en los zapatos, dos medallas, dos medallas de oro llevamos en los juegos panamericanos, nuestros atletas. Una semana buena para todos, para todos y para todas y nosotros seguimos avanzando en revolución. Si hay alguna pregunta, por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a los miembros de la Dirección Nacional. La primera pregunta, ¿cómo el partido con sus estructuras acompañará los comicios sobre el territorio esequivo? ¿De qué manera se convocará y se sumará voluntades pese a las diferencias políticas? Después de las denuncias hechas por los varios candidatos de las irregularidades y la trama ilegal en el proceso de las primarias, ya usted hacía referencia, ¿cómo quedan los organizadores de estas elecciones? Y la número tres, según datos preliminares, ganó la dirigente inhabilitada. En este caso, ¿qué rol tendrán las UPAS si este sector radical llegara o convocara a la violencia? Mira, fíjate, el tema del referéndum es vital para los venezolanos y las venezolanas. Puesto en la palestra por el hermano Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional, el partido va a acompañar, hay una clara conciencia de la gran mayoría de los venezolanos que el esequivo es de Venezuela. Todo lo que esté al oeste del río Ezequivo es de Venezuela. Todo. No hay ninguna duda en la mayoría de los venezolanos independientemente de su condición política o de su preferencia política. Eso habla mucho de bueno, del sentimiento pues de cada ser humano independientemente de su preferencia política. o de cada venezolano. Sin embargo, pues esto hay que motivarlo. Tenemos, vamos a tener un mes prácticamente, mes y, hoy es qué? Hoy es 23. Hoy está cumpliendo el año Julio León Heredia, está cumpliendo el año hoy nuestro gobernador del estado de Yeracuy. Tenemos cuarenta y tantos días. El partido se pone a la orden pero también invitamos a todos los venezolanos y venezolanas que no deje de expresarse. Muy sencillo, son cinco preguntas y ahí cada persona será un solo voto. Me explico, no hay oportunidades que alguien vaya a entrar dos y tres besos, porque esto no lo hace Súmate, esto lo hace el CNE, esto no lo dirige, no lo va a dirigir el señor Casal ni Súmate, sino que esto va a estar al frente personas, un cuerpo colegiado recién nombrado. Se garantiza la transparencia del proceso, puede ser verificable en cualquier momento, puede ser verificable en cualquier momento y vamos a llamar a todos los venezolanos y venezolanas que participen activamente. Segunda y tercera preguntas van unidas. La candidata inhabilitada no va, eso no hay forma ni manera, yo he escuchado que a ella le cae mentira y voy a sentar a la comisión de diálogo, al acuerdo de barbados, a que me expliquen qué es lo que hay y nosotros no estamos hablando con ella. Hace tiempo nosotros no hablamos con quienes han pedido invasiones, bloqueos, esta gente ha venido saliéndose poco a poco y hasta ayer ella estaba en contra de eso y no participa, ni ha participado ni participará ahí tampoco. ¿Qué está inhabilitada? Inhabilitada se quedará. Y ahora, bueno, imagínate, tienen que enfrentar todo este rollo, Melanie, porque yo creo que aquí va a haber gente seguro, pues, que va a reclamar porque los están engañando y los que organizaron esto y los que participaron en esto, bueno, tendrán su responsabilidad, pues, porque es un fraude, un fraude al venezolano o a la venezolana, independientemente que sea ese sector minoritario de la oposición. Pero lo que sí está claro y no hay manera que eso cambie, es que los inhabilitados, inhabilitadas, no hay forma que vayan, no hay manera, no hay presiones, no hay chantaje, no hay violencia que lo vaya a imponer, no, no, nosotros estamos, ya tenemos, ya estamos acostumbrados a ese tipo de amenazas y vale constar que todas esas amenazas las hemos derrotado, todas, y estamos preparados para seguir derrotándolas, nosotros seguiremos armando nuestra y conformando nuestras UPAS, como mecanismo para consolidar la paz en todo el territorio nacional, cualquier calle de nuestro país. Y el resto de las denuncias que ellos pusieron, bueno, este es el momento, pues, el mismo día, mira, esa gente es tan, Dios mío, ¿cómo se llama eso? Intolerante. Que fue a votar Carlos Prósperi, Carlos, ¿se llama el nuevo? Carlos Prósperi, ¿se llama? Y lo insultaron, lo atacaron, ellos mismos entre ellos, ¿qué necesidad tenían de hacer eso? Él fue a ejercer su derecho al voto y entre ellos lo atacaron, casi que lo golpean una gente ahí, por Dios, eso es lo que ellos están proponiendo para Venezuela, no, nosotros no vamos a permitirlo, no, no lo vamos a permitir, hay gente que por miedo no va a hablar, ¿sabe por qué tiene miedo? Porque quien los manda ellos son los gringos, le quitan la bici, le quitan lo que tienen ahorrado por allá, es mejor para ellos cumplir la orden del amo que salir declarando, vas a encontrar muy pocos signos de valentía ahí, muy pocos, pero el pueblo sí, el pueblo anda en la calle y sabe que lo que ocurrió hoy con este audio que nosotros hoy nos han hecho llegar coincidencialmente, llegó esta mañana, y dice, ¿será que lo pongo en la rueda de prensa? Y decidimos hacerlo que sí, porque es un tema que está en la palestra, solo por eso. Siguiente pregunta, por favor. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes a toda la dirigencia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, participó en el encuentro de Palenque en Chiapas, México. Allí, bueno, se expresaron opiniones, se debatieron ideas acerca de lo que ha sido la migración, el aumento de la migración en América Latina, todos los presidentes coincidieron en que son las medidas coercitivas, las llamadas sanciones, la que han hecho que se incremente en América Latina el flujo de migrantes. ¿Cómo ve el Partido Socialista Unido de Venezuela este encuentro que se realizó allí? Y el presidente López Obrador ha dicho que en su próximo encuentro con el señor John Biden va a informarle acerca de esta situación donde ellos han decidido y dicho que son las medidas coercitivas las que han aumentado el flujo de migrantes. Y con respecto a la movilización que va a haber el día jueves sobre Palestina, quería su opinión, ya han informado los medios internacionales y también el Ministerio de Sanidad de Palestina que van más de 5.000 personas asesinadas en la franja de Gaza y que lamentablemente la mayoría son niños. El presidente de Colombia Gustavo Petro ha comparado Israel con Herodes. Su opinión desde el partido ¿cómo ven esto? ¿y cómo se organizan ya para esta movilización que va a haber el próximo jueves? Gracias, compañero. Hugo, bueno, el tema de los migrantes, eso no vino solo. Yo quisiera que el país recordara al comandante Chávez en aquella crítica que le hacía a unos jóvenes que salieron por casualidad, se hicieron ¿cómo se llama? viral, diciendo no, yo me iría demasiado. no había ocurrido nada de esto y el comandante Chávez lo percibió como un peligro y le hizo un llamado a la atención no, no, quédate aquí esta es tu tierra aquí está tu familia vamos a construir este país juntos después vino una campaña terrible una campaña yo diría que hasta sanguinaria contra nuestro país de exponernos de decirle a los jóvenes vete para allá no, tú eres médico pero te vas tú eres ingeniero mejor estás en otro lugar y eso tuvo su impacto disfrazaron y cubrieron esa campaña con actos como de heroísmo han caminado dos mil kilómetros y están llegando a su destino y aplausos y tenían las cámaras y pasando el río grande estaba un policía de los Estados Unidos esperándolo con los niños están del otro lado esperándolo pero con un fusil para asesinarlo y esa es la verdad verdadera no esperándolo para rescatarlo o para apoyarlo una gran que hizo Mella nunca 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 para que tú veas nunca a los niveles que dice los coyotes de primero de voluntad popular de siete millones y medio de venezolanos nunca son niveles eso no es verdad ellos cobran por decir ese número pero no podemos negar que un gran número de venezolanos salió es más no podemos negar que un gran número de venezolanos todavía sale pero jamás esos números lo que sí es cierto es que más de 900 mil han regresado porque nunca encontraron afuera las condiciones que le vendió la gran campaña esa dirigida por Ravel fue Ravel el que dirigió esa campaña contra los jóvenes de Venezuela especialmente y ya después ya no fue contra los jóvenes nada más sino contra cualquier venezolano que decidieron irse y que ese tema hoy día hoy día sea puesto en el tapete como un problema sí claro es un problema para los países para que pierden sus ciudadanos pero también para el sitio donde ellos van Estados Unidos tiene un gran problema México es un país de paso entonces quieren devolverle todo a México ahora el culpable y la razón de eso tiene su origen cuando decretaron a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria por ahí venía el tema y de ahí han venido todas las sanciones de ahí han venido todas las sanciones que que podríamos decir nosotros ahorita si ellos no nos hubiesen puesto las sanciones si estuviesen saliendo venezolanos no tendríamos argumento esto es un argumento real que existe aquí no hubiese problemas de vivienda a estas alturas todas las viviendas necesarias para el pueblo se hubiesen construido si no estuviéramos bloqueados y sancionados todas no hubiese problemas de salud no hubiese habido la incertidumbre si comprábamos o no comprábamos las vacunas para vacunar a los venezolanos cuando la pandemia no se hubiesen muerto niños que tenían asegurado su trasplante y que se robaron la plata a los malandros de voluntad popular junto con los de Primera Justicia los ADECO Nuevo Tiempo y también los de 20 Venezuela delincuentes todos pusieron sanciones criminales contra nuestro pueblo pedir el levantamiento de las sanciones eso no es que solucione el problema de un día para otro no, no Estados Unidos puede levantarnos las sanciones mañana todas pero eso no soluciona el problema de un día para otro no, hay una estructura que ha sido golpeada yo hace una comparación un árbol pues un mes sin caerle agua dos meses tres meses cuatro meses y de repente comenzó a llover tres días ¿se curó el árbol? no pasará mucho tiempo para recuperarse se le habían secado la mitad de las ramas no tenía hojas y tiene que seguirle lloviendo rutinariamente para poder salir adelante así más o menos las sanciones nos hicieron un gran daño y nos seguirán haciendo daño durante un tiempo durante un tiempo toda nuestra industria petrolera donde compramos nosotros los repuestos a ver afuera no podemos comprar más repuestos se vino abajo la producción las empresas norteamericanas que colaboraban en la extracción se fueron y dejaron abandonados sus campos y los campos al no tener mantenimiento se acabaron ponerlos otra vez al día requiere inversión y tiempo no es una cosa de un día para otro pero es necesario y fundamental que se levanten las sanciones para que la migración pueda disminuir yo se lo dije yo lo he dicho en varias ocasiones una vez se lo dije a Tonchano porque ellos estaban atacando a Petrocaribe le dije en la medida que ustedes atacan a Petrocaribe ustedes recibirán más migrantes porque estas islas que Venezuela hoy colabora con ellos van enviándoles petróleo petróleo como se llama financiado y a menor precio su gente está allí porque tienen como poner la luz y como tienen como servir combustible pero si no si no le envía nadie ustedes creen que lo que enviaba Petrocaribe comenzó a Estados Unidos a mandárselo a esas islas no no tienen que salir al mercado a comprar criminal las sanciones son criminales con respecto a la movilización por Palestina yo creo que son más de 5 mil asesinados pero muchos más todos los días uno ve una bomba que explota en un edificio en un hospital y uno dice Dios mío no ahí no hay ningún tipo de reflexión sobre el daño que le están haciendo al mundo las imágenes sobre niños asesinados son terribles Herodes es un niño de pecho Herodes es un niño de pecho comparado con lo que están haciendo Netanyahu y su combo de sionistas que gobiernan Israel y todos los países que lo acompañan esa locura por eso nosotros apoyamos a Palestina de corazón de alma y lo acompañamos en su lucha y lo acompañamos en su búsqueda de la paz y en el rescate de su territorio que es el principio de todos los males gracias Hugo la tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I buenas tardes a todos los miembros del partido sobre los resultados de la primaria el secretario general de acción democrática Bernabé Gutiérrez aseguró que este proceso no logró sus objetivos debido a que no alcanzó ni siquiera 800 mil votos ¿a qué se debe este factor? considera que los venezolanos no estaban seguros de este proceso debido a las denuncias realizadas por Carlos Prosperi o porque no conectaron con ningún candidato por otra parte durante el desarrollo de esta jornada algunos usuarios denunciaron la falta de las papeleras electorales en los centros de votación de papeletas electorales y también distintas irregularidades que existieron y por eso se debió a que muchos centros de votación no aperturaron a la obra indicada también hubo una ausencia del presidente de la Comisión Nacional de Primaria José María Casal porque no explicaba la falla de este proceso me gustaría saber qué análisis le da usted a este escenario y por último algunos dirigentes calificaron de exitosa esta jornada según ellos por las enormes colas que habían en algunos centros de votación sin embargo estas colas se debieron mucho a que fueron agrupadas los centros y porque el proceso fue manual me gustaría saber el análisis que le da el partido a estos hechos gracias gracias Irene Bernabé Gutiérrez dice que más de 20 millones de venezolanos no fueron a votar y que dice que alrededor de 800 ese número lo sabe todo el mundo nosotros decimos nosotros decimos en estudios chequeados verificados que está alrededor de 600 mil votantes repito una suma respetable y nosotros respetamos a los venezolanos esos 600 mil que fueron a votar los respetamos y le reconocemos el esfuerzo que hicieron por ir a votar el resto es inflar los números es un fraude es un fraude que tiene como como objetivo inflar los números porque bueno ahora ellos van a hablar de una cosa que se llama mandato popular fue que mandato popular ese va a ser ¿cómo se llama la? si ese va a ser el mantra ahora el mantra porque esta es una versión de Guaidó distinta pero es la misma versión esa gente no respeta los 600 mil ese es el primer objetivo inflar los números para hacer crecer el mandato popular y el segundo era acabar con los partidos de oposición en Venezuela creo que va a ser más fácil acabar con los partidos de oposición en Venezuela porque ellos son sumisos calladitos mande adelante aquí voy ahí la rebeldía quedó en el pasado quien tiene la plata pone la música ¿no que dicen? pone la música ¿ah? claro así es quien tiene la plata pone la música y ese número algunos dirán 800 alguien experto muy experto dijo muy experto un trabajo detallado dijo en el caso de un plan perfecto para ese evento en el caso de una de una ejecución perfecta perfecta es que todo empezara a la hora todo terminara a la hora que no hubiese falta de papeleta que no hubiese falta del lápiz que todo estuviera ordenado que estuviera el cuaderno de votación que en la mayoría ¿tú sabes lo que hacían el cuaderno de votación? usted iba a votar no, usted no está aquí después buscarlo en 4000 que no está aquí anótalo y lo anotaba y esa persona se iba igualito para otro centro porque esa era la instrucción anótelo ustedes tienen páginas ¿cómo se llama? anexos ¿es que dicen? un anexo los abogados tienen un un adendum un adendum eso lo hicieron en varios sitios eso no es mentira en un caso perfecto de una planificación perfecta una ejecución perfecta lo más que pudieran haber alcanzado ellos eran 860 mil personas lo dice un experto un extraordinario experto no voy a decir su nombre me lo reservo me lo reservo porque lo pueden le puede caer encima a la oposición vas a venir ahora con el cuento de que de que 2 millones y medio porque la señora quiere que que le inflen los números o 1 millón 400 1 millón 600 eso es mentira y tener tener a los mismos era parte del plan tener gente antes diciendo que no sirve y ahora salir esa misma gente que decía que no servía que buen que buena ejecución llegamos al escenario más optimista que farsantes son parte del fraude ellos son parte del fraude todo tiene precio en esas personas en esas personas todo tiene precio falta de papeletas electorales falta de de miembros de mesa solo estaban los de súmate que fue el que hizo el evento no dejaron entrar a nadie más este en otras no solo hubo hubo falta de papeletas afuera pero había exceso en la caja previamente y las contaron pues es imposible que en un centro en una mesa votara una persona cada 30 segundos bueno ellos ponen mesas y no les importa no guardaron la forma y eso es lo que quieren que Casal salga ahorita salga en este momento a decir que son 4 millones de votos porque mientras más alto sea el número más duro le vamos a dar y más duro le va a dar a ese pueblo y peor van a quedar ellos cuando se enfrenten a la realidad yo estaría sacando cuentas humildemente con 600 mil votos que es bastante bastante ausencia de ausencia de material si eso se repitió constantemente y quienes dicen que es una jornada exitosa bueno son criterios claro ellos tienen que justificar en el dinero pero además tienen lo hicieron ellos recuerda recuerda que ellos dijeron esto no es un evento de los partidos esto es de los ciudadanos ¿quién dijo eso? una señora va a echarse por encima de los partidos no dejaron que el CNE participara porque el CNE si es auditoría ahí si se supiera cuántos votaron cuántos fueron a votar verdaderamente si se supieran los números reales no podían hacerlo porque era el desastre y van a quedar en evidencia ahora el que tenga ojos que vea ayer celebraron un comando de campaña después que dieron los resultados ¿cuántas personas había ahí? 300 creo que estoy exagerando creo que estoy exagerando ¿dónde están las manifestaciones en Venezuela celebrando? ¿dónde? ah eso no tenía conexión con el pueblo no había conexión con el pueblo porque es la alta burguesía que estaba tratando de definir cuál va a ser su rumbo ya saben que no es Leopoldo ya Capriles desapareció quedaba esta señora pero ¿cómo hacemos con ella? pero repito lo que dije desde el principio no hay forma ni manera que un inhabilitado o inhabilitada participe no hay forma esté vestida arreglada peinada haya comprado ropita nueva va papá no va haya traído invitados no va pueden mandarle cartas a quien quieran no va pueden chillar en cualquier lugar del mundo no van a nosotros no nos obliga nadie nosotros cumplimos con esta constitución y con las leyes de este país yo quisiera antes de terminar porque me está escribiendo me están escribiendo algunas personas si es posible compañero repetir los dos audios por favor ¿será posible eso? porque hay gente que me dice vuelvelo a poner ¿no es que dice así? vuelvelo a poner creo que están jugando una quiniela ¿quién es la señora que habla? yo sé el nombre ¿lo tenemos? ¿no? ¿es posible? ¿usted me dice cuándo? dale pues adelante ¿aló? 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 ¿alá te escucho? mírame se contaron los votos en la caja hubieron 201 votos ajá 92 superlano ajá 81 maria corina ajá 25 carlo carlo prosperi ajá uno desisolózano y dos nulos ajá cuando no coincidió con la firma vea lo que pasó hubieron cinco cinco nada más cinco trabajadores de corpore que hablaron con Carolina que nos iban a firmar y ellos votaron pero los otros votos el único que manipuló los tarjetonos se llama crisanto ajá entonces ellos en vista de que no yo digo ¿qué pasó aquí? pues si no coincidió ajá tú sabes lo que es que hay que quedarse tranquilo y decirme bueno nieve esto no se puede estar diciendo aquí en el pueblo porque nos va a perjudicar ajá pero vamos a tener que impugnar yo le dije yo con mi experiencia yo dije bueno vamos a impugnar impugnamos en una hoja blanca impugnamos en una hoja blanca y impugnamos porque no coincidió en la caja con la firma y firmamos todo pero el acta de escrutinio que está blanquita con la firma de ellos ¿me estás entendiendo? yo no entendí que me tocara las actas pero están firmadas por ellos bueno entonces le vas a poner 100 votos ay coño la madre le vas a poner 100 votos huevo la cuestión es que yo le he tirado una foto al acta que se hizo en la hoja blanca no importa no importa le pones 100 votos ¿le pongo? 100 votos 100 votos más a 192 le pongo 192 ok y mandas esta vaina sellas esta mierda y listo lo que vas a mandar son las actas no vas a mandar más nada perfecto perfecto por eso fue que yo no ellos son bien brutos porque ellos hubiesen sido entrenados y me dicen mira yo no le peleé los ojos a Carla cuida con el acta de escrutinio porque esta aquí es válida porque uno tenía que llenarla con los resultados y abajo en la observación era que uno iba a poner un incidente así sí me incumbran es correcto entonces tú le vas a poner y desaparece la hoja blanca esa ¿viste? perfecto le pones 100 sí 100 votos más ok dale dicho aló aló díse ya resolví con un solano espero que le diga solano aló perdón te escucho ajá yo le dije a solano ajá y no fue usted que me sugerió esto yo le dije solano le mentí al alcalde le dije eran 192 votos ajá y 91 y 91 todo igual lo único que aumenté 100 a 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 y y no ajá llénalo, porque me estaba diciendo que lo aumentara a 200. ¿Ya? No. Sí, me dijo, aumentale a 200 y póngale a María Corina 50. No, no puede. No, no, o sea, no. En los 81 tiene que aparecer. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo, bueno, llénalo así como tú le dijiste ya al alcalde, porque ya le dijiste. Oíste, aquí le dije a él. ¿Y muere todo ahí? Exacto. Dale, dale. No vayas a meter nada de las papeletas, nada del libro, nada. Tranquilo, que tú no estás hablando con Katerina, ¿vale? Dale, coño de tu madre. Dale, pues. ¿Quién será Quincho, a la que le echaron la culpa a ella? Tú no estás hablando con Quincho. Mire, eso da pena, da vergüenza. Es la oposición actuando. Es la oposición, ese sector opositor actuando. De eso debe deslindarse. La oposición esa que está en la asamblea, de la trampa, de la mentira, de la manipulación. Eso debe deslindarse cualquier ciudadano venezolano. Y no me digan que eso es un hecho aislado porque, como dicen allá en Tucupita, les voy a matar el piojo en la cabeza. No es ese el único audio que tenemos, que me ha llegado. No es ese el único. Ni es la única prueba que tenemos. Audulento, cometido por delincuentes electorales. Delincuentes electorales que no les importa para nada que un grupo de venezolanos y venezolanas les haya creído. No les tienen ningún tipo de... Además, ahora viene la otra fase de la mentira. No, si no vamos a increíbles, los vamos a obligar. Nos van a obligar. A nosotros. Nos van a obligar que estamos agarrados de esta constitución. Nos van a obligar. En verdad nos van a obligar. ¿Creen que nos van a obligar? Yo creo que se van a equivocar. Y mientras más altos suban, más duro van a caer. Más fuerte será el golpe. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿eh? Con la verdad, la verdad es revolucionaria. Podemos verlos a la cara a todas y a todos. Esto. Esto. Yo sé que muchos van a salir y van a decir, ¡ay, hicieron trampa! Yo te dije temprano que iban a hacer trampa. Bueno, desde temprano. ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? Esto no lo estoy diciendo, no lo estamos diciendo desde ayer, desde hoy, desde ayer. Nosotros tenemos tiempo diciéndolo. Que va a ser un fraude. El otro fraude es este que viene. Destruyen los partidos, se quedan solos. Y yo soy la única alternativa. Ni vestida vas. Y pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva! Un abrazo, pues, cuídense mucho. Así es, en la jornada de hoy se indicó la importancia de que el pueblo venezolano participe todo en el referéndum consultivo sobre el territorio exequivo por encima de las diferencias políticas. Además, se saluda a la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente Nicolás Maduro a su llegada a México. Se indicó también desde la jornada que las elecciones primarias fueron un fraude y un mecanismo para erradicar con los partidos opositores tradicionales. Finalmente, también se destacó que las UPA son unas instancias del pueblo que garantizarán la paz ante cualquier escenario desestabilizador que se intente imponer en el país. Es la información y con ella vamos a retornar. Adelante.